Buenos días, a ver, con musiquita en inglés, porque Trump no es más presidente de los Estados Unidos. Bueno, no es presidente de los Estados Unidos. No estaría tan seguro, porque la partida dijo, voy a volver de cualquier manera. Henry Llanos, periodista de La Voz de América y compatriota boliviano en el programa Bolivia Tierra, querido desde Washington. Buenos días, Henry, un abrazo. Contanos un poquito lo último de Trump en los Estados Unidos, por favor. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer poder hacer este contacto. Obviamente, es un momento muy especial para la vida de los estadounidenses, cuando en este momento, precisamente, hay dos situaciones diferentes. El próximo presidente de Estados Unidos, el que va a jurar a mediodía, aquí en las escalinatas del Capitolio, está en una celebración religiosa en la Catedral de San Mateo, en el centro mismo de Washington. Mientras que el presidente número 45, cuadragésimo quinto, Donald Trump, está en el avión presidencial en su último vuelo como presidente, y se está dirigiendo, pues, hacia la Florida, a su propiedad de Mar-a-Lago, donde seguramente va a tener algunas cosas importantes que meditar. Entre tanto, en su salida en el aeropuerto Andrew, aquí en Maryland, él se ha referido a las cosas importantes que ha hecho en los cuatro años de su gobierno, indicando que de alguna manera va a estar vinculado a la política de los Estados Unidos, y que en cualquier momento va a anunciar, digamos, un retorno, tal vez se espera como candidato de las próximas elecciones en Estados Unidos, siempre y cuando sus juicios vayan de la mejor manera para el expresidente, bueno, ahora el expresidente Donald Trump. Habló también la primera dama, que dijo que ha sido un honor ser la primera dama de este país tan grande, tan especial. Y, obviamente, han habido algunos intercambios de apoyo, pues, por parte de la gente que ha estado presente en el aeropuerto Andrew, y también de él hacia muchos de los que han colaborado, particularmente su familia, que ha dado a entender que le ha apoyado en todo momento. Esto ocurre en lo que mucha gente está esperando. A las 11 en punto, hora del este de los Estados Unidos, una hora de diferencia con ustedes, estaría empezando la ceremonia con algunos actos protocolares, y la primera en juramentar va a ser Kamala Harris, quien va haciendo historia y jurará como la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, y doblemente histórico porque es la primera mujer de raza negra que va a estar en esferas gubernamentales en este país, en Estados Unidos, donde la gente está muy esperanzada, te digo, John, de las cosas que se puedan realizar de aquí en adelante. Muy golpeados con lo que ha pasado en el Capitolio, y atribuirle precisamente al presidente saliente, que no ha podido desmarcarse de esa acusación directa, no solamente de quienes están en función de oposición, sus mismos correligionarios. Ayer, precisamente, Mitch McConnell, el saliente también presidente del Senado, le daba la última cachetada, pues, a Donald Trump, y le decía que él había sido el culpable de que Estados Unidos y su hito más importante de la democracia se ha vulnerado por una turba que ha sido enviada por sus mentiras y por otros poderosos que están a su alrededor, que determinaron, pues, que Estados Unidos recuerde ese 6 de enero como el día más negro para la democracia de este país, John. Bueno, Henry, aquí está Heidi conmigo. Heidi. Henry, un gusto. Buenos días. Un abrazo desde Bolivia. ¿Qué ocurre tras el posesionamiento, o mejor dicho, el juramiento, por parte de Joe Biden? ¿Cuáles son las actividades que debe llevar adelante? Bueno, mucho gusto, Heidi. Qué grato placer. Lo primero que va a hacer es, obviamente, seguir el protocolo. Después de su juramento, normalmente el presidente iba entrecaminando y en la limusina por la magnífica calle Connecticut que conecta precisamente a la Casa Blanca. Él llegará a la Casa Blanca y en la oficina oval hay 15 puntos importantes que va a firmar como primera determinación, y es lo que han recalcado mucho quienes están en el ambiente de protocolo y quienes están asesorando al próximo presidente Joe Biden. Muchos de ellos desestimando todas las... todas aquellas leyes o regulaciones que había manejado durante cuatro años Donald Trump. en cuestión de migración, en cuestión también de política exterior, Estados Unidos va a volver a muchas organizaciones de las cuales se había apartado el presidente Donald Trump y obviamente apartó al país de todas aquellas acciones que se podían haber tomado. Y dentro de todo eso también está que el presidente entrante va a tener un concierto mucho más de unificación, de pacificación del país, si se quiere, y todo esto va a estar enmarcado en lo que significa su ingreso en la Casa Blanca. Posteriormente, con los expresidentes, Barack Obama, su esposa, George Bush, su esposa, y Clinton y su esposa, se estarán dirigiendo al cementerio de Arlington para alguna ceremonia muy especial que tienen programada. Y ya en horas de la noche seguramente ya estará recibiendo todo el protocolo oficial como nuevo presidente de los Estados Unidos, incluyendo ese maletín que ustedes veían que se llevaba Donald Trump y que dice que tiene los códigos más importantes a nivel nuclear de los Estados Unidos. Sin embargo, también se ha dejado saber muy entre secretos que él ha dejado una nota escrita para Joe Biden y ojalá que podamos saber el contenido, es lo que están tratando de averiguar muchos compañeros de la prensa que tienen un trabajo realmente increíble en una ciudad militarizada, Washington D.C., militarizada y desierta, donde seguramente los seguidores de Biden tendrán algún momento, pero muy alejado de lo que significa el Capitolio, porque la seguridad realmente ha sido muy importante en estos últimos días. Ok, Henry, en este último minuto, y te agradezco mucho por el contacto, esa tremenda voz de América desde los Estados Unidos, un boliviano en la voz de América trabajando allá, Henry Llanos. Henry, una de las tareas más importantes, ¿no? Biden entra a tomar las riendas del gobierno en un país dividido por los recientes sucesos. Hay división en los Estados Unidos. La cosa es Trump-Biden, ¿no? Sí, sí, la división se ha notado mucho en las últimas semanas, te diría, porque realmente hemos visto que el presidente Donald Trump todavía tiene su apoyo, tiene sus seguidores, y alguien decía que podría ser nada raro la formación de un nuevo partido político, o sea, tendrían que ser los demócratas, los republicanos y los trumpistas, que podrían ser los seguidores de Trump, que reconocen en este presidente acciones que no ha tenido ningún otro presidente a lo largo de su estadía en la Casa Blanca, y obviamente, sí, lo reconocemos, pero no todas esas decisiones han sido positivas y han sido del consenso nacional en todo el territorio estadounidense. De modo que estas cosas van a ser como al principio, ¿no? Todo se va a ir comparando. Que fulano sí y sutano no. Entonces, esto va a ser determinante. Yo creo que estas primeras semanas de la nueva etapa, donde Joe Biden es el protagonista en Estados Unidos. Gracias, Henry, totalmente agradecido por este servicio que tú tienes, este desprendimiento para informarnos de buena manera. Tú vives cerca al Capitolio, así que te mando un abrazo. Es más, desde tu terraza estás viendo todo lo que sucede ahí. Una locura de cantidad de efectivos alrededor del Capitolio, ¿no? ¿Los ves de ahí, no? No solamente los veo, los he tenido que cruzar en algunos momentos, pero bueno, gracias a Dios, esto nos da una cierta seguridad. No queremos otro día tan negro como el 6 de enero de este año 2021, y no queremos que nadie se safe de lo normal. Por eso que ha habido incluso un depuramiento increíble dentro de los mismos efectivos de la Guardia Nacional, de los sistemas de seguridad, y han ido depurando algunos que tenían algunos vínculos con algunos grupos extremistas, dentro de lo que significa precisamente la Guardia. Ya te imaginarás, entonces, cómo uno podría aventurarse, digamos, vamos a ir a una cosa de estas, si te han dicho, no, quédate en casa y míralo por la televisión. Claro, te encuentras con esos tipos fornidos, de uniforme, que te vienen preguntando cada rato, yo ID, yo ID, yo ID, es decir, tu caneta. Aquí me preguntan a mí, yo voy a terminar mostrando mi tarjeta, el teleférico. Un abrazo, gracias Henry, un abrazo, chao. Un abrazo, John. ¿Ey, su credencial? No tengo en mano. ¿La tiene en mano? Claro, por si acaso. ¿Su caneta de identidad? También. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? Eso no se dice al aire. ¿20? Jovencita. Jovencita. Joe Biden se convierte en el presidente número 46, ¿no? No me cortes, Javier, impulso, te quiero hablar de las AFPs. Quería darte un dato interesante, John, probablemente no lo conoces, pero el presidente saliente, en este caso Trump, por primera vez en 150 años, no va a participar de las actividades protocolares. se niega a estar presente en las ceremonias. No participó, se ha ido a Miami. Sí. A Miami, a su casa en Miami, caray. A una de sus casas. A una de las que ya tiene, ¿no? Yo nunca me voy a... Nunca voy a poder llegar a un razonamiento que me convenza. En el sentido de que tienes toda la plata del mundo, eres uno de los hombres más millonarios del mundo, y te metes a la política. ¿Usted no estaría tentado? ¿Qué? ¿Yo? No, ni loco. Jamás. No hay que decir jamás, pero no en este momento, no gracias. 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 Gracias.